Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú, pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre contigo, amor. Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así, ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio.